Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Los cuidados y prevención para adquirir las gafas ante ojo de sol en este verano que será muy intenso. El sol lucho ya no es el mismo de antes, quema el doble de lo que antes por ahí sentíamos. Y bueno, sin lugar a dudas, en estas épocas nosotros comercialmente somos bendecidos por el hecho de que sin lugar a dudas pasa a ser un accesorio de primera necesidad a los lentes de sol. Tanto para los, ya no es un lujo definitivamente, tanto los choferes para los, la gente que va a tomar sol, la gente que va a caminar, para que está todo el día en la calle. Es un sufrimiento si no tenés un buen lente de sol. Así que la recomendación principal, lucho, independientemente de hablar, porque vamos a tocar seguramente los distintos tipos de lentes de sol, la clave es sugerirle al televidente que compre de su óptica confianza, que compre un lente de sol original de un lugar que garantizado. Bueno, porque esa es la clave, lucho. Yo creo que a esta altura del partido tenemos que dejarnos de comprar de las famosas mesitas, porque tiene una linda facha, porque tiene un lindo color, porque en vez de proteger nuestros ojos estamos destruyendo. Como dije, irónicamente en algún momento, alguna vez va a irse a la clave y va a volver con nosotros sí o sí, porque infelizmente va a deteriorar su vista por culpa de usar gafas de mala calidad. Instarle a la gente que a sus niños no le compre porque es facherito, porque es lindito, porque tiene el lindo color rosado, porque es lindo color azul. No le compre a su niño porque su niño también tiene dos ojos. No hay repuesto de esos dos ojos y le damos lentes de soles de muy mala calidad, que en vez de ayudarle le perjudica ya de niño. Y vos tenés que saber, lucho, que independientemente al sol, hoy nuestros niños lo que más están sufriendo es el tema también de la computadora, el celular, que es otro tema también que es importante siempre tocar porque lastimosamente se están creando. Porque justamente estuve en un curso y estamos en una, el disertante dijo y opinó sobre el punto que se están creando muchos niños miopes, ¿verdad? Por esa situación, ¿verdad? Por el hecho de que los niños hoy forzan solamente su visión cercana con el tema de las tablets, celular, porque hoy computadora y bueno, no está forzando lo que es la visión lejana. Entonces, en cierta manera eso se está creando con mucha magnitud, ¿verdad? Así que, instar a proteger. Siempre es importante que estos productos se puedan adquirir de un lugar que son los autorizados, como las ópticas, de lo cual tienen una serie de requisitos y es por sobre todas las cosas prevenir la salud y en especial la visión, que es muy importante teniendo en cuenta que todo artículo que no esté en condiciones puede traer un perjuicio grande para el comprador.